Pues bienvenido al restaurante Sol y Luna, uno de nuestros restaurantes preferidos aquí en Marbella, la Costa del Sol. Uno de los restaurantes más prestigiosos desde el día que inauguraron hace algunos añitos y que hemos continuado con ellos porque realmente nos encanta su gastronomía, nos encanta el servicio, nos encanta todo lo que hay en Sol y Luna. Además con esta noche es temática, que presenta exposiciones de pintura, jornada gastronómica, como en esta ocasión, que le toca al vino, como cada primero de mes presentan un vino diferente. Hoy hemos degustado un vino fantástico, a mí me ha encantado, porque a mí sí me gusta el vino más suave, no muy fuerte. Entonces este vino de Castilla León, creo que ha sido, bueno ellos me lo van a definir, y también todo lo que se presenta ya en la carta hasta diciembre. O sea, tenemos aquí ya un flyer, Daniel Cosat, que es el chef de cocina, diríamos el arma del restaurante, el equipo es muy importante, como Isabel y todo su equipo, pero para mí siempre un restaurante, la cocina diríamos que es el corazón del restaurante, ¿no Daniel? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, yo siempre digo que somos un equipo y que bueno, que es como un engranaje, todo el mundo tiene que hacer bien su trabajo para que esto funcione. Y bueno, de hecho a la gente le gusta, siempre nos está lagando el servicio, la comida, el ambiente, pero bueno, somos un equipo y ya llevamos mucho tiempo juntos. Bueno, estuvimos aquí la última vez, recordamos que fue el Brandt, después del verano, que se abrió otra vez por primera vez, después del verano, como cada año, el Brandt, ¿no? Que empieza ya en esa temporada, cuando ya ha terminado todas las calores, que otra vez apetece. Y qué éxito tuvo Daniel, qué éxito eso fue este Brandt. Yo creo que parecía que estaba la gente, todo el mundo, tu cliente, estaba todo el mundo esperando que otra vez tuvieras el verano, qué éxito. Sí, sí, el buffet, nuestro buffet de los domingos con la barbacoza se ha convertido en un clásico y la gente lo estaba esperando, es verdad, porque nos llamaban en verano, cuando volverá a abrir y tal. Y bueno, todos los domingos tenemos música en vivo y con la misma calidad o superior de siempre y la gente lo disfruta. Realmente, Fantesco, eso es asado, por un precio módico, disfrutar de todo lo que quieras comer y carnes frescas hechas al típico argentino, a la barbacoa, ¿no? Que no todo el mundo tiene la oportunidad de comer eso en casa ni nada, ¿no? Porque quieren siendo una barbacoa. Si ya compras la carne y tal, te sale casi más caro. Es que no sé cómo lo hacéis, ¿cómo apretáis los precios para que el cliente pueda disfrutar de esta comida tan deliciosa y repetir todo lo que quiera con un precio realmente risorio? Sí, bueno, estamos siempre dándole masa al cliente. No siempre hay que cobrar una suma excesiva para que la gente disfrute de un buen producto. Y bueno, allá se llevamos tiempo con esto y tenemos un poquito de experiencia. El precio es el de siempre, 26 euros, el bufé de los domingos. Y bueno, por eso tenemos éxito. Yo sé que es mencionarlo porque yo sé que ese bufé no necesita publicidad ninguna porque ya todo el mundo lo conoce y todo el mundo viene. De hecho, está llena, que os quedáis sin plaza. Pero sí tenemos la nueva presentación que la habéis presentado ya hace poco, junto con la exposición de pintura, otros platos que va... Bueno, ya me he admirado de ver Halloween, de recordar. Bueno, es que es verdad que ya mismo tenemos Halloween y las navidades que las tenemos también encima. O sea, que hay muchos eventos que me gustaría que pusieras tú la nota, Daniel Cosatz, como la persona representante de Soluna, que lleva a la cocina durante tanto tiempo, ¿no? Que me hables de qué has pensado gastronómicamente para estos días tan especiales que nos hacen recordar siempre. Bueno, este mes tenemos eventos, tenemos otra exposición de un pintor alemán muy conocido. El día 25, el 31, como has dicho, tenemos la fiesta de Halloween que todo el mundo puede venir disfrazado, nos auspicia todo lo que es el vino Bodegas Viña Sur. Y bueno, haremos un menú acorde a esa noche. Luego ya entramos en noviembre, el 9 al 11 tenemos la fiesta típica del ganso que festeja mucho los alemanes, que bueno, que ahora se está nacionalizando. Y ya entramos en las navidades, las cenas de empresa, que tenemos ya todos los menús. El que quiera venir a preguntarnos tenemos los menús. El 31 de la noche ya hay muchas reservas. Así que vamos bien y tenemos, bueno, buenas expectativas para el invierno. Bueno, se me da que nos tobe el mes de octubre, ¿no? También presentaste también una jornada, después son la de Halloween. Y que también todo eso acompaña, siempre pones una gastronomía, ¿no? Unos platos especiales. Por ejemplo, lo que es Halloween, ¿con qué plato has contado? ¿Qué va a haber especiales esa noche? Bueno, siempre nos gusta sorprender al cliente. Entonces vamos, como siempre, nos guardamos un poquito el menú de esa noche hasta los últimos días. Pero bueno, se van a ver sorprendidos. Y siempre hay que preguntar aquí en Sol y Luna, que van a tener todo el equipo de Sol y Luna, van a tener divinamente, están abiertos por la tarde, ¿no? A partir de las 6 de la tarde, ¿no? ¿Se puede llamar para reserva? Todo el día, todo el día pueden llamar y bueno, nosotros abrimos por las cenas, excepto el domingo. A partir de las 7 y media ya estamos abiertos. Y bueno, y hay que pensar también en las Navidades, que tenéis ya para el 24, 25 y 31, porque no todos los restaurantes tienen el 24, porque siempre se queda en familia, pero también hay toda una zona en que la gente está sola. Y también tienes que pensar, pues, las personas que están solas y que no tienen donde ir a cenar esa noche del 24. Y pueden venir aquí a hacer su cenita con sus amigos solos, porque seguro que se van a encontrar con buen ambiente, ¿no? Sí, vamos a tener música en vivo. En nuestra experiencia de todos los años, de tener el 24 de la noche abierto, la gente sale, se divierte. Luego hay gente que quiere ir a abrir sus regalos a sus casas, pero por lo general siempre se quedan a divertir. Y el 25, gran buffet de Navidad. No son días de trabajar en casa, sino de venir a un restaurante, a disfrutar de la gastronomía y de pasarlo bien. Porque hoy, por ejemplo, yo he empezado la entrevista hablando de que hoy hemos venido con el tema de la presentación del vino como se hace cada primero de mes, pero no hemos hablado de la gastronomía. Yo he mencionado que los vinos son muy buenos, luego me gustaría que Isabel Domínguez hablase de ello. Pero si te parece poner a ti lo que es la parte que te toca, que es la gastronomía, ¿con qué han acompañado estos deliciosos vinos, Daniel? Bueno, hemos pensado en la entrada, porque esto es un verdejo, entonces hemos hecho una ensalada de salmón ahumado. Nosotros ahumamos el salmón aquí, un salmón noruego. Lo combinamos con una vinagreta de mostaza, pelas frescas y frutas y hojitas verdes. Luego ya entramos en lo que era un solomillo de cerdo ibérico, una reducción de oporto. Por eso le pusimos a esa carne un vino un poco más ligero, un Dinastía Vivanco, que es un rioja, que tiene 90 puntos de parque, entonces para que no nos mate el sabor de nuestra carne, que era muy apetitosa, como lo habréis probado. Eso es un poco lo que pensamos para esta noche. En el cámara probó la carne, yo me comí un rodaballo, que no había comido un rodaballo tan bueno como he probado aquí en Sol y Luna, con unos lomos gruesos y bueno, deliciosos. No te puedo decir más, porque realmente era para ponerle un marco y colgarlo. Bueno, 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 gracias. El pescado no lo he hablado, lo hemos hecho con un arroz negro, que viene negro de la planta y aromatizado con lima y acompañando una salsita de lima, claro. Y el arroz buenísimo, porque estaba muy sabroso. El arroz ya es un arroz negro con la salsita como tú lo preparas, ¿no? No, no, es un arroz, claro, es arroz negro, que ya viene con una aromosa madera y tal, y bueno, mezclado con la lima queda muy bueno. La verdad es que estaba todo delicioso, Daniel. De verdad, felicidades, porque regentas este restaurante, de verdad, como pocos saben hacerlo. Por eso te avala esta buenísima clientela que te sigue día a día, y que, bueno, va a ir funcionando muy bien respecto a que todo el mundo habla de la crisis y tal. Vosotros no tenéis crisis, ¿eh? Tenéis una buena clientela que os sigue. Y es que calidad, precio, eso se nota, Daniel. Eso se nota y por eso tantos años que os avalan con vuestros clientes, que son fieles además a vosotros. Así que, de verdad, mi más sincera enhorabuena. Enhorabuena, felicidades y que sigáis haciendo estas noches temáticas tan maravillosas, que nosotros procuraremos venir a las que podamos, pero vendremos. Gracias, Daniel. Te esperamos, gracias.